Y que suenen las llanas con la banda el retoño y yechile pelado Y así se colen Zacatecas paisas Y echele, 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 echele compadre Y saque la botella compadre porque nos vamos a la charredadilla nueva Y que toque la banda el retoño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las voy a pedir, lo voy a pedir Bienvenido, señoras, señores, nos vamos con una de Calentón Vamos a ver de qué van los arremahancias regaras Todo listo y fuerte Ay, 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 compadre Ay, 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 ay Vamos señoras señores Ahí levanta, levanta los cerros, siguen los hermanos, siguen la jugada. Y, y, que va a dar la realidad tan bárbara. ¡Métale turbo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡El rebasadero! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Aúdenme! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Vamos a cabezar! ¡Ahí está cabezando! ¡Vamos a los lazos! ¡Vamos a los lazos! ¡Ahora se va a caer! ¡Abrójelo! ¡Abrójelo! ¡Abrójelo un momentito! ¡Vamos a cabezar! ¡Sáquenle las espuelas, compadre! ¡Vámonos así porque se les cae el encerro! ¡Eso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡El rey! ¡Fuerza! ¡Ahí está la salida, compadre! ¡Señoras, señores! ¡Abrójelo un poquito! ¡Con el segundo de cada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue bonito! ¡Ahí termina, señoras y señores! ¡Venga el aplauso bonito! ¡Ahí termina, señoras y señores! ¡Venga el aplauso bonito! ¡Aquí me quedo un borrazgo rapidito! ...terreno para el rinco, para ponerle las escuelas al costillar, no le pierda a Italia, es la número dos, vuelta, esta es la salida, ayayay compadre, ahí tenemos ni más ni menos que este cubano montado por Julio Jiménez, y ahí ha de estar acá listo, le aletea a Bonito, le hace los cambios del toro, y ahí tenemos un jinete con una trayectoria bonita dentro del caribe ranchero profesional, ¡ah vaya jugadón de lujo señales señores! ...se va a aplaudir, vengan los aplausos, vengan los lazos, la monta, la monta está hecha, venga, venga, venga ese aplauso bonito, cuando ya prepara Loco Jiménez para cruzarle la pierna, ayayay, vamos, venga, venga la diana, buena monta, buena monta. ...al cajón de los sustos señores señores, ahí lo tenemos precisamente la número cuatro, Chelys Muñoz, viene a probar suerte en el general del rancho, el capitán, ¡cuerta! ...ahí está la salida, ayayayayay, esquina, bajan, ¡quítense! ¡ah, qué bárbaro! ¡vaya cabrazo! ...a punto de alejarse, callos, está buscando el intento, ¡cuerta! ...ahí está la salida, compadre, se va, se queda, se va, se queda, ¡que vámonos! ...siguen los reparos, écheme en el aplauso, vaya, jugajón de lujo tenemos, señoras y señores, sigue ahí jugando el pelo, y el jinete se amarra, la pelea, se juega, la caricia, la quiero acabar, bueno, compadre, vamos a ver si hay una tanda más de reparos, y ahí, vengan los cabezales, la monta está hecha, el duro no se planta, ¡vaya jugada, señoras y señores! ...es una monta de lujo, es una monta espectacular, es una monta que merece, que merece que protagonistas regresen al ruedo después de que le cruza la pierna, ¡venga la diana, venga la diana, venga el aplauso! ¡Ándale, mijo! ¡Va la monta, va la monta, mis amigos! ¡Venga! ...y ahí está la salida, y ahí está el troquerito, ¡ay, ay, ay, ay! Agárrese, compadre, agárrese, agárrese, échele el aplauso, no se lo deje solo, ahí está de poder a poder soñar, señores, vientos huracanados, ¡ay, ay, ay, ay! ...lo trae en el bolsillo, el toro le hace un cambio, aguántele, compadre, aguántele, nos vamos con la segunda tanda de reparos, ¡ábranse, muchachos! ...y ahí está ya, la jugada hecha, llegan los cabezales después, esas doce, el reparo, y... ...el toro sigue en suelto, el toro se ha borrido, ¡vuelta! ...y ahí está la salida, ¡ay, ay, ay, compadre! ...y ahí lo lleva bien agarrado, lo lleva bien puesto después, señores, señores, le agrega bonito, y es el... ...arispándoles, que miren qué bonito, se levanta, se eleva sobre sus cuatro cuartos, y ahí le está haciendo el sube y baja, sube y baja, y sigue, la espada, lo está entiendo, lo está llevando... ...se ladrían parte, quita el salón... ...ah, qué barbaridad, señoras y señores... ...no, nos vamos, nos vamos, y... ...vuelta, ahí está la salida, compadre, señoras y señores, el vinto polvo del clasgado del tope Pancho, es el enorme cholo, y ahí está el pequeño guerrero... ...haciendo una bonita jugada, metiéndole bien los fierros, agregiéndole sabroso, metiéndole bonito, pasiéndose por el espacio... ...y al vuelo de esta plaza del tope, ¡échenle el aplauso! ...ahí está cayendo el freno, pequeño guerrero, haciendo buena monta, ¡échenle el aplauso bonito, compadre! ...le cruza la pierna, y ahí termina, venga el aplauso, venga la viana... ...y ahí le va compadre Chuy Rivera, y lo seguimos recordando... ...y Zapata y La Pichaca, con una de las que le gusta, ¡y vámonos hasta California! ¡Oh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!